Conciudadanos, miembros de la Junta Patriótica, compañeros y compañeras de partido, domino a mi emoción para este reencuentro con mi pueblo. Regreso a incorporarme a las filas de mi partido y al pueblo de Venezuela. Y a trabajar con mi partido y con el pueblo para estabilizar definitivamente en Venezuela el régimen democrático y representativo para que ya no suframos la vergüenza y la humillación colectiva de los diez años de lo propio, esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Fue esa lucha final, la culminación de un proceso de resistencia a la opresión que se inició el propio 25 de noviembre de 1948. Y hombres de todos los partidos políticos, o sin militancia en partidos políticos, demostraron en las cárceles, en los campos de concentración de Guasina y Sacupana, en la diáspora del exilio, que en este país estaba viva la pasión de libertad. Y que llegado el momento, el pueblo venezolano se uniría como se unió, desde el millonario hasta el limpiabotas, desde el hombre de la charneca, hasta el del country club conciudadanos. Decía que cuando se produjo la insurrección popular del 21 al 23 de enero, que había sido precedida por la rebelión de Maracay del 1 de enero. Y era perfectamente previsible que en el momento decisivo del gran choque entre la dictadura superarmada y el pueblo, los sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas le darían la espalda al tirano para darle el brazo al pueblo. No es esta una apreciación a posteriori. Por el conocimiento directo que tuve de la oficialidad de las distintas armas durante la época en que ejercí la presidencia de la República, tuve la convicción de que entre nuestros compatriotas de uniforme había reservas de civismo, de patriotismo, de verdadero espíritu institucional. Y esta afirmación la hago porque el peor de los errores, más crimen que error, sería el de adoptar actitudes que contribuyeran alimentar la prédica que durante diez años se hizo en los cuarteles de que había un adismo insalvable entre la Venezuela que viste uniforme y la inmensa Venezuela de cinco millones de habitantes que viste saco blusa. Estos problemas fueron objeto de discusión y análisis como los otros de la problemática nacional. en los diálogos diarios realizados entre Rafael Caldera y Jódito Villalba, esas dos grandes figuras de la democracia nacional. Y yo, exilados los tres en la ciudad de Nueva York. Y cuando llegó a esa ciudad, el expresidente López Contreras, durante muchas horas discutimos con él. Y debo decir aquí que encontré en el expresidente un hombre fundamentalmente interesado en que en este país se afirme la democracia definitivamente. Y no vacilo en decir que si una muerte prematura no lo hubiera arrebatado del mundo de los vivos, con el expresidente Medina Angarita hubiéramos podido discutir sobre los problemas de Venezuela. Es que nos hemos convencido todos de que no más el canibalismo político en este país, de que no más la lucha acerva entre los venezolanos, lucha acerva contra los enemigos de la democracia, pero entendimiento, coordinación entre los hombres, los sectores políticos, económicos y sociales, que quieren estabilizar definitivamente en este país un régimen ordenado, un régimen de derechos, un régimen que sea garantía para la vida, garantía para la propiedad, garantía para la convivencia civilizada de todos los venezolanos. Al expresarme así, no estoy definiendo una actitud de carácter personal. Estoy ratificando una línea de partido del Partido Acción Democrática, de la guerra, garantía para la guerra, garantía para la guerra, garantía para la guerra. Adelantada en su primer manifiesto a la nación, dejamos en la lucha dura muchos cadáveres de compañeros inolvidables, caídos en la calle, en las cárceles, en el exilio, en las cámaras de tormento, en los campos de concentración. Perdón, permítame, compatriotas, que no los recuerde por sus nombres, porque la voz se me quebraría definitivamente. Pero es en nombre de esos que cayeron en el frente de batalla de la dignidad nacional, es en nombre de nuestras propias responsabilidades venezolanas que digo aquí, que no regresamos a la vida pública como una hermandad de vengadores, con odios, con rencores, con ansias de retaliaciones y venganzas. No regresamos a la lucha política legal, que en ningún momento desapareció la cerca y hostilada lucha clandestina de la resistencia, con impaciencias ni apetitos de gobierno. Estamos interesados fundamentalmente en la tregua política, en que los partidos ni siquiera saquen sus multitudes a las calles, sino que realicen dentro de sus locales cerrados sus tareas de organización. Y que cuando los partidos puedan comenzar un debate público, no importa el tiempo que sea necesario para ellos, porque no tenemos impaciencia, que se elimine definitivamente el odio cainista, el insulto virulento, la procacidad verbal o radial en las luchas políticas de este país, que sean debates principistas, análisis de los grandes problemas de Venezuela, discusión de altura, como hubiera dicho nuestro inolvidable Andrés Eloy. Frente al régimen establecido en el país, nuestra posición ha sido definida dentro del vasto bloque de fuerzas de opinión integradas en la Junta Patriótica Ampliada. Así como individualmente hemos dicho y aquí ratificamos que le estamos dando desde la calle un apoyo leal y que le pedimos al pueblo de Venezuela de que adopte una actitud vigilante en defensa de sus derechos conquistados, pero no una actitud de impaciencia. No olvidemos que al régimen derrocado de cuyo titular no quiero acordarme y a quien no nombraré nunca. Que el régimen de los prófugos dejó a este país con hondas lesiones en su vida institucional, en su vida política, en su vida fiscal y económica, en su moral pública y hasta en su moral privada. Que Venezuela en estos momentos es como un convalesciente que acaba de atravesar una gran crisis. y de ver de todos los venezolanos, de ver mucho más acuciantes en los partidos políticos, de ver mucho más acuciantes en hombres como yo que he tenido el honor y la responsabilidad de gobernar este país, el de poner todos nuestros esfuerzos para ayudar a la Junta de Gobierno a que vaya enfrentando los problemas más premiosos, jerarquizándolos de los muchos que le deja como mala herencia el desgobierno de los diez años. Debemos encarar, y rápidamente voy a hacer esta apreciación, una cuestión previa en este país, hacer un reexamen de conciencia sobre lo que efectivamente somos. Una sistemática propaganda interesada, megalómana y grotesca, no se pretendía presentar no sólo como el primer país de América Latina, sino como uno de los primeros del mundo en cuanto a bienestar social, a prosperidad económica y a desarrollo de la producción. Eso es absolutamente falso. Nuestro país ha crecido en una forma distorsionada. Tenemos una hermosa ciudad capital, una ciudad vitrina, comparable con un pumpa de siete reflejos para un hombre que tiene los pies descalzos. Porque la inmensa Venezuela de la periferia provinciana, la Venezuela de los Andes y de Oriente y del Llano, es la misma Venezuela atrasada, la misma Venezuela paupérrima, la misma Venezuela deprimida, que existía antes. Hay dos Venezuelas, esta Venezuela de la danza del Bolívar, la de Caracas y el litoral y algunas otras regiones del centro del país, la Caracas del 5 y 6 y de los automóviles deslumbrantes y de los rascacielos de 35 pisos. Pero hay la otra Venezuela donde el hambre danza una danza patética. Esa Venezuela donde la mitad de los estudiantes de los niños escolares no pueden concurrir a las escuelas, donde hay 700 mil niños condenados a engrosar esa enorme legión de analfabetas, que son 60 de cada 100 venezolanos. Es la Venezuela que está consumiendo, entre los países de América Latina, está en el séptimo lugar como consumidora de carne. La Venezuela que consume menos zapatos que el paupérrimo Chile. Esa es la Venezuela que hay que incorporar a la producción y al consumo. Y esto puede hacerse y debe hacerse sin necesidad de violencia. Así como es saludado como un signo auspicioso y favorable para el futuro del país. La integración de un gran frente cívico democrático. Así saludo también las conversaciones ya iniciadas entre el Comité Unitario Sindical y los industriales del país para llegar a acuerdos en mesa redonda, acuerdos de largo plazo, que garanticen conquistas sociales, pero que estabilicen la producción e impidan que en el país se desate una ola de huelga, lo cual no sería ni beneficioso para la nación ni beneficioso para la producción. Estos problemas de Venezuela se dividen en dos partes. Los problemas de índole política y administrativa y los problemas económicos y sociales. Los problemas de índole política y administrativa se están ya afrontando en un sentido positivo. Hay libertad de prensa, libertad de reunión, libertad de organización. Y ya sobre la gente de este país no gravita la pesadilla de los espías de la seguridad nacional. Se ha iniciado el proceso de rescate de la moral administrativa y las medidas adoptadas ayer al iniciar el gobierno actual la aplicación de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos nos hace prever, esperanzados, que no quedará impune ese literal saqueo de los bienes de la nación realizada por Alibaba y sus 40 ladrones. Los problemas económicos y sociales son más de fondo. Y si en algo puede servir mi modesta experiencia de hombre público, que ha pasado por todos los avatares, entre ellos la coyuntura de poder presidir un gobierno colegiado, y de algo puede servir esa experiencia. Quiero aportarle en el sentido de opinar que parece llegado el momento de que los problemas de Venezuela sean estudiados y analizados por un equipo de personas pertenecientes a todas las ideologías políticas, asesorados por técnicos muy capaces, por economistas, por estadísticos, por sociólogos, por etnólogos, por ingenieros, y que esta comisión elabore un plan de muchos años escalonando las obras de acuerdo con su necesidad, jerarquizándolas de acuerdo con su importancia. En síntesis, planificar para construir una Venezuela para siempre y no una Venezuela transitoria, asentada sobre la movediza arena de una industria que se acaba, la industria del petróleo. Ahora, conciudadanos, miembros de la Junta Patriótica, compañeros de partido, voy a trasladarme con mi esposa, al cementerio. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y allí, a la vera de la tumba de mis padres, a la vera de la tumba de nuestros muertos inolvidables, elevaré mi espíritu para que nada suerza mi decisión irrevocable de ser dentro de Acción Democrática y dentro del Movimiento Democrático de Venezuela, un hombre sin apetencias personales, sin ambiciones de poder. Un hombre que en estos diez años de exilio luchó con más ardor que nunca, y no guiado por el odio hacia un hombre y su sistema, sino por la entrañable vergüenza venezolana de que a una patria de libertadores. Y les aseguro que el 24 de enero, con esa sinceridad que me conoce mi pueblo, porque cuando he estado en la calle o cuando he estado en Miraflores, he hablado con él el mismo lenguaje claro, directo y franco. Les aseguro que el 24 de enero, si no hubiera pensado que tenía algo más que cumplir en mi país, de servirle a mi país para ayudarlo a salir de su convalescencia, uno más entre los miles de hombres y mujeres empeñados en esa tarea, me hubiera ido a Chicago a disfrutar siquiera de 15 días de euforia de abuelo con el nieto recién nacido. Concluyo, compatriotas, hay momentos estelares en la vida de los pueblos, grandes horas en el devenir de las naciones, instantes en que un país realiza una cita con su propio destino. Uno de esos momentos estelares, similar al de 1810, lo está viviendo la Venezuela de hoy. Que gobernantes y gobernados, que hombres y mujeres de todas las clases sociales y de todas las ideologías políticas, cumplamos con nuestro deber hacia la patria entrañablemente amada. ¡Viva la unidad nacional! 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 Gracias.